Alguien me dijo que tú encontraste su nuevo amor Y ahora si vives feliz, encontraste a alguien mejor que yo Alguien que se supo amar y que no te sé llorar Como yo Hola, soy el Magallanes y bueno, este es un instruccional para el público en general Sobre el tema de Enseñame a Olvidarte a cargo de Intocable Hoy tenemos arroz con guacamole Por cierto, disculpen que estoy sudando, estamos a 45 grados Y si prende el aire, iba a sonar feo Ok, el intro Vamos a empezar aquí Es un rasgueo Todo el arpegio es Ok, entonces Vamos a empezar aquí Luego, alguien me dijo que tú, encontraste su nuevo amor, lo mismo, cambio para la menor. Luego, que ahora sí vives feliz, encontraste alguien mejor que yo, esto viene a ser un si bemol, que ahora sí vives feliz, extienden. Se van para acá, traste doce. Traste alguien mejor que yo, dos golpes en la cuerda. Que encontraste alguien mejor que yo. Que ahora sí vives feliz, encontraste alguien mejor que yo. Ahora, lo que sigue es como a destiempo. Alguien que te supo amar y que no te hace llorar. Esto viene a ser, la siete. Luego, re cinco. Luego, do cinco. Alguien que te supo amar y que no te hace llorar. Lo que sigue está escrito separado, pero va todo empalmado. Watchen. Toco de nuevo. Empezamos aquí, si bemol cinco. Al aire. Para acomodarse en el sol, sol menor. Arpegiano. Se van para acá. Armónicos en el traste siete. Los armónicos son un toque súper suave encima. La primera estrofa. Me lograste olvidar. No es fácil que decirme adiós. Que ahora sí vives feliz. Que encontraste alguien mejor que yo. Entenderé que no haya mal. Pero dime qué hago yo con este amor. Si yo no sé olvidar. Me lograste olvidar. Empezamos en fa. Me lograste olvidar. Aquí es sol menor. Luego sostenido. Y jalan. Me lograste olvidar. No es más fácil que decirme adiós. Sí, amor. Y ahora sí vives feliz. Do. 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 Que no hay amor. Do. Do. Dime qué hago. Pero. Aprendan esta pasada. Si bemol. La menor. Sol menor. Este viene a ser. Si bemol en inversión. Do. Y do. Do. Si. La. Sol. Si. Una inversión. Do. Pero dime qué hago yo con este amor. Si yo no sé olvidar. Ok. Sigue este adorno. Cinco. Cuatro. Siete. Y es un arpegio. Do. Re menor. Bi menor. Sol menor. Importantísimo. Y ya se van para lo que son los estribillos. Enseñame a olvidar. Enseñame a olvidar. Enseñame a vivir sin ti. Dime cómo olvidaste. Tanto amor así de fácil. Dime qué debo hacer para olvidarte. Enseñame a olvidarte. Enseñame a vivir sin ti. Te hago yo con tanto amor. Si eres feliz ven dímelo. Y si ya olvidaste, por favor, enséñame a olvidarte Ok, empiezan, fa, enséñame a olvidar Do, un tiempo, enséñame a re, me va a vivir sin ti Regresan a do, dime, sigue en bol Cómo olvidaste, tanto a re menor y do Mor así de fácil Y hacen el recorrido que les dije Dime qué debo hacer para olvidarte Meten este adorno Dime qué debo hacer para olvidarte Ok La siguiente estrofa, repiten este orden Enseñame a olvidar Este adorno Baja la re menor Importantísimo también Enseñame a olvidar Enseñame a vivir sin ti ¿Qué hago? El si bemol es el de acá Yo con tanto amor Do, si eres re menor y es ben, dímelo Do, y otra vez Hazte por favor Enseñame a olvidarte Enseñame a olvidar Aquí, aquí Cinco Fa dos tiempos Y es Cuatro, cuatro, cinco, siete, siete, cuatro Importantísimo porque estas Se van a combinar después para variaciones posteriores Y seguiría el intermedio El cual les recomendaría Anotaran con un cuaderno El montonal de acordes que lleva No hace ningún adorno Solo hace adornos de acordes Enseñame a olvidarte ¡Suscríbete al canal! Ese es el intermedio Empiezas en Fa Luego te vas para Fa en octava Pero vas a jugar Luego te vas para Sol menor Taca, 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 taca Pa 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 Ta pa re mi fa Juegan Se van para si bemol La menor Sol menor Do, do siete, fa O sea Igualmente van a repetir el adorno ¿Ok? Repetimos todo esto Qué bueno que se me ocurrió esta tablatura para esta sección Enséñame a olvidarte Ya después de esto, solamente van a repetir Enséñame a olvidar Y para enlazarlas, por ejemplo, está esta Si olvidaste, por favor Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti Ok Y ahora El final Enséñame a olvidarte Esto es un Fa5 en inversión Pero pues ya Básicamente ahora sí está toda la canción Espero les haya gustado Tenía mucho que no me aventaba un tutorial full Pero pues bueno Valoren, valoren este sudor de un macho que está acalorado Bueno, ya saben Déjenme sus comentarios Son muy chido Y si no, también serán bienvenidos Siento que estoy perdiendo la memoria de tanto calor Bye Bye